Música Desde que te vi, yo me enloqueci Buscao aun asi, y por fin te consegui Desde que te vi, yo me enloqueci Buscao aun asi, y por fin te consegui Y ahora en mi corazón tu estas, y ya no quiero a nadie mas Contigo que quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Y ahora en mi corazón tu estas, y ya no quiero a nadie mas Contigo que quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Desde que te vi, buscado aun asi Buscado aun asi, desde que te vi Buscado aun asi, y por fin te consegui Música Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí